Música 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 Ana chipa elikana edu nguye ki nha teru piru bindo mupunga Yee ki gope nina edu yte yi tago kisintilo Tu ana aito ki di odipa were to yuakiriuere nike miye nyato chwa irin Tuwe re bedee tu uonjo yuakiru anna Nodivirellschaft Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video